¿Todo ya están despiertos? Sí Bien, por ahí estuvieron en el programa de aborlado del notario y mi tema, el que me han pedido ya para sencillamente para despedirnos si no tuviera problemas técnicos es sobre valores y ahí entonces, como dice, el chiste es que se parece un abogado o un banano y es que no hay un reto entonces, ¿qué hago yo? Tratando de hablar sobre valores, lo bravo Bien, vamos a tratar de los siguientes 16 minutos y medio a hablar de los hechos históricos y cómo eso nos ha llevado a que el modelo de educación de valores que estamos aplicando, o tratamos de aplicar, es un fracaso y me voy a pasar llevando por ahí, por el educativo en general para eso les voy a pedir que nos situemos en el año 1200 y nos imaginamos lo que era la Edad Media cómo vivían en ese momento y cuál era el nivel educativo de la población en general nobles, religiosos, los únicos que podían leer y escribir básicamente ahí se mantiene durante aproximadamente 300 años en el año 1500, alrededor de ese momento, empieza la reforma protestante y tenemos que por efectos de la creencia religiosa se le lleva a la gente la necesidad de leer la vida y ya se acuerdan ustedes, Gutenberg es el primer libro que imprime y eso nos ayuda a llevar la monetización a la gente y ahí empieza la gente a leer, a partir de ahí eso se vuelve algo más o menos común y así llegamos hasta el año 1700 donde empieza la revolución industrial y si tenemos gente un poco mejor educada probablemente tenemos mejores ideas y era la revolución industrial y qué sucede en ese momento con la revolución industrial partamos un poco acá hasta el año 1700 las familias son uno cerrado la familia vive para adentro y los hijos son un apellido de su existencia las funciones básicamente de la familia son de sobrevivencia la familia busca con esos niños proveerse el pan diario la revolución industrial empieza a cambiar el modelo y tenemos ahí en la revolución industrial algunos cambios de funciones de la familia primero los hijos ya no son realmente una fuente de trabajo y el día de hoy empieza a subir y es por primera vez en la historia que tenemos el concepto de las vacaciones las vacaciones en el cual existen horas libres durante el día se trabaja en cierto horario y se puede llegar a tener reuniones de familia que era usualmente en esos países que estaban involucrados en la reforma, en la revolución industrial usualmente lo que usaban esas horas libres es para pelo aire un libro temporal y ética la revolución industrial entonces exige ciertos valores para poder funcionar dentro de ellos es deficiencia la revolución en masa y es un modelo competitivo tratar de ser mejor los trabajadores entonces se les piden ciertas capacidades dentro de ellas es no interpretar no decidir y básicamente son trabajadores normales que se requiere hacer una o dos tareas acá el licenciado como ahora se puede contar un poco mejor de la más bien pero eso es básicamente lo que ahora se observa en las fábricas de clavos y eso es lo que escribe en Guatemala pasándonos de Europa hacia Guatemala en 1870 tenemos lo que se llama la reforma liberal y se rompe un modelo educativo que se venía aflando en Guatemala Guatemala estaba dividido en barrios y esos barrios estaban dirigidos por parroquias y la solución social de la parroquia es ser educar fuera de la familia de los hijos el modelo liberal rompe con eso y crea lo que es educación gratuita, pública y obligatoria desarticulando todo el sistema de parroquia de la educación y al mismo tiempo eso nos lleva a que es un sistema de ley y retiramos la biblia del sistema educativo podría haber sido cualquier otro libro pero ese era el que las familias usaban para educarse y de ahí copiamos el modelo de educación y el modelo pedagógico con el cual se pretende ahora enseñar valores y es un modelo totalmente industrial metemos a los niños en baches de edades a los cuales les damos ciertos contenidos y los vamos sacando y vivimos el éxito si los niños pasan en esas mismas edades los 18 años obtienen su diploma luego entran a la universidad y salen 4 o 5 años después con un título universitario modelo de producción en masa y al mismo tiempo es un modelo verano y no discuta es un modelo que comunicacionalmente está enfocado en el maestro no está enfocado en el alumno y está enfocado en información no está enfocado en probabilidades de creación es competitivo y es espandarizado los pedagogos a eso le llaman objetivo y son corte en la ley y van a ver que ninguno de ustedes es igual al otro porque en la educación le van a medir con el mismo estándar a todos tenemos un programa humano es esquemático y por compartimentos y nuestro cerebro no funciona así es lineal y es intelectual y eso que le digo si hay cada voz aquí disculpenme pero eso es memorístico como funciona doy una clase en vivo Cristóbal Colón en 1492 salió en el puerto de Cádiz y descubrió América y la metodología me dice pregunte lo que dijo ¿qué sucedió en 1492 en Cristóbal Colón? descubrió América memorístico y no existe dentro del sistema ninguna herramienta que me permite evaluar la bondad o la maldad de las acciones que estaba realizando ni mis profesores ni mis directores ni mis alumnos para que veamos un poco cómo funciona ¿quiénes de acá basaron historia por lo menos en tercer básico? ¿sí, verdad? si les digo México está acelerando 200 años de independencia ¿alguna vez se han puesto a pensar qué estaba sucediendo en ese mismo momento en Francia o en Inatáculo? ¿y qué relación tiene lo que estaba sucediendo en Francia y en Inglaterra con lo que estaba pasando en México hace 200 años? ¿o qué relación tiene la reforma contestante en la reconquista española y el salto de la revolución industrial en esos países mientras que España estaba conquistando Latinoamérica? y a ver, ¿quiénes son ingenieros? ok, de todos los que no levantaron la mano tienen su vida utilizada una vez una ecuación diferencial son economistas y yo soy abogado y no me sirve absolutamente para nada una ecuación diferencial es la habilidad de haber tenido que pasar por el colegio luchando con algo que no entendía para qué lo que se sirve como abogado me lo hubieran podido enseñar de otra manera ¿no? entonces ¿qué requerimos? este señor es el socio de Wichon que se autorizaron hace unas horas y él es un experto en comunicación y él dice él es publicista dice tengo 30 segundos para convencer a la gente que haga algo no voy a estudiar publicidad voy a estudiar cómo funciona el cerebro y cómo funciona la persuasión y dice eso es una habilidad que se puede aplicar en cualquier materia especialmente en la educación y de todas las enseñanzas que tienen nos dicen en la cabeza hay realmente dos cerebros no es un cerebro con dos mitadas sino son dos cerebros totalmente distintos el izquierdo es lógico analítico objetivo esquemático temporal técnico y de las partes y es así como pretendemos pero él nos dice toda la persuasión sucede en el cerebro derecho y ese es intuitivo caótico subjetivo desordenado atemporal artístico y ve en todo es el mundo de las posibilidades de la creación y de lo nuevo básicamente es el mundo eterno Einstein dijo la lógica te llevará a ver y la imaginación te llevará a cualquier parte pero por desgracia nuestro sistema está fomentando valores que son únicamente de la izquierda nuestro cerebro izquierdo es el que educamos dentro de todo el sistema y ahora decimos en el año 2010 tenemos una crisis de valores bueno tenemos 200 años de estar fomentando esa crisis tenemos 200 años de haber desarraigado la parte de transmisión de valores de nuestro sistema a la siguiente generación ¿cómo se transmiten los valores? principalmente por el ejemplo y es un ejemplo constante quien transmite los valores tiene que ser ejemplo del valor que está diciendo que está transmitiendo y lo tiene que hacer constantemente si a veces lo hace y a veces no lo hace lo que transmite es un antivalor transmite hipocresía transmite apariencia y luego tenemos que tener en consideración la utilidad la utilidad material y la utilidad espiritual de quien va a recibir los valores le tenemos que vender el valor como algo útil en su vida y ahí es donde estamos fallando en el sistema si es memorístico hacer un chivo es muy efectivo y no hay forma de medir que el conocimiento que tengo es por un chivo o es porque realmente lo sé y esa utilidad está en el misterio del hecho de todos y cada uno de nosotros no está en la izquierda entonces regresando a 1870 cuando sucede la reforma liberal en Guatemala podemos ahí partir y ven antes de 1700 básicamente la necesidad de las familias de permanecer unidas era con sobrevivencia y transmitían los valores que eran útiles para ellos y era esa sobrevivencia empieza la revolución industrial a través de un mejor nivel de vida en el cual tienen momentos de ocio tienen vacaciones pueden compartir en familia y los valores empiezan a cambiar a valores muchísimo más profundos más espirituales luego las iglesias las diferentes iglesias eran las que transmitían fuera del número familiar esos valores y son modelos de constancia no importa cuánto menos todas las iglesias son modelos de constancia de los valores que prevan ¿qué pasa entonces y cómo entramos al siglo XX? recordarán mucho que nos habló dos ciclos ciclo cívico ciclo idealista 1923 inicia el último ciclo cívico completo que hemos tenido el cual va creciendo hasta 1943 en 1943 llegamos al pico del ciclo ¿y cómo es ese ciclo? bueno básicamente es el apogeo de la era industrial la segunda guerra mundial fue una guerra posible gracias al desarrollo industrial a la creación de armas masivas es una visión comunitaria del mundo y vemos la guerra también se peleó por una visión comunitaria nosotros los aidos somos superiores a los demás y el concepto de vamos a defender nuestra nacionalidad cada quien y eso origina la segunda guerra mundial dentro de ese ciclo es un ciclo conformista en el que no hay grandes ideas para cambiar el mundo y es un ciclo moralista dentro de eso tenemos la prohibición de bebida alcohólica en los Estados Unidos viene de esa idea moralista del mundo y eso estamos reviviendo ahora la guerra mundial en esos años también cambia el papel de la mujer y eso es muy importante en la parte de educación de valores la mujer sale de la familia por necesidad para aportar económicamente para los hijos y eso rompe un poco el esquema que era la última ancla que teníamos con el ciclo anterior en 1870 y así llegamos al siguiente punto de cambio en 1963 donde empieza el ciclo idealista el cual llega y se convierte en el punto máximo en 1983 y es un ciclo materialista individualista lo que busca sobresalir y se vuelve bastante superficial o plástico se forma mejor judeado luego para el año 2003 llegamos al siguiente punto de cambio y ya tenemos el vacío moral creado en los dos ciclos anteriores donde rompimos esa ancla moral que era el trabajo de la familia integrada como se conocía hasta 1943 más o menos y lo rompimos nuevo por no conocer ya no se conoce cuál es realmente el bien y el mal y ahora entonces nos enfocamos y nos encontramos con que qué nuevo tipo de persona se requiere en los puestos de trabajo y vamos a encontrar que el desfase es muchísimo más grande de lo que ha sido en los últimos 80 años o desde 1870 por acá se requiere un trabajador que sea proactivo que sea creativo que logre integrar información que sea un buen comunicador que sea ético y que logre de Google y Wikipedia resolverle el problema a ella y Google si ustedes buscan una palabra solamente dice 5 millones de respuestas ¿cómo podemos hacer si le hemos enseñado que en 1492 Cristóbal Colón descubrió América y le preguntaron quién descubrió América y en qué fecha y tiene ahora en Google que hace sentido a su vida hemos entonces estado hablando de habilidades del hemisferio de derecho que se requieren ahora y hemos estado educando al hemisferio izquierdo olvidándonos de las necesidades de nuestro propio cerebro de las necesidades de nuestros nuevos trabajadores y de las necesidades en sí del propio estudiante cuando lo metemos al sistema educativo ¿cómo debe ser el nuevo modelo pedagógico? principalmente el nuevo modelo pedagógico de valores si eso es lo que decimos que tenemos una gran crisis de valores colaborativo y de colaborativo hemos estado hablando todo el día proactivo y responsable alguien que pueda tomar decisiones y aceptar las consecuencias que busque probabilidades y no que busque respuestas lineales que de mucha información que aparentemente no tiene relevancia logre resolver problemas que sea ejemplar que su conducta sea transparente y sea un ejemplo de lo que dice que hace que sea internacional y comunitario y en comunitario ahora tenemos un gran problema que no teníamos antes con el modelo típico de la clase magistral las comunidades son físicas y son virtuales TED es una comunidad virtual todos ustedes en algún momento se les preguntó quiénes usaban Twitter y a ver cuántos quedaron de los que usaban Twitter prácticamente todos acá somos parte de una comunidad de Twitter millones de usuarios y nos comunicamos y no sabemos quiénes somos nunca nos hemos visto en la cara yo acá vine a conocer a varios de las personas con las que intercambiamos tweets y tenemos dos meses de estarlo haciendo y los vienen a ver la cara sacada entonces los rentos ¿cómo vamos a educar valores si tenemos todo eso de requerimiento un modelo pedagógico fomentado para crear como decía una de las conferencias que vimos antes profesores universitarios primero tenemos que llenar sus racios conceptuales qué es realmente lo que es bueno y qué es malo tenemos que encontrar cuál es la diferencia entre una acción buena y una acción mala tenemos un salto internacional muy complicado porque la mayoría de los educadores vivieron dentro de un mundo idealista de ese ciclo idealista que empezó a cambiar en el año 2003 mientras que estamos tratando de educar personas que nacieron ya en el ciclo totalmente cívico que tienen grandes diferencias y se basa más en la transparencia y estamos en un mundo que es totalmente comunitario con una visión comunitaria como eje principal el Creative Commons que ya nos mencionaron es una de las muestras de trabajo colaborativo y esas son todas las redes en las que podemos tener comunidades y a veces esas comunidades son muchísimo más fuertes que el vecino que tengo al lado de mi casa y logramos 200 años en 18 minutos espero entonces que podamos seguir la conversación ahí eso es el hashtag para que sigamos platicando y no se queden 18 minutos y entre todos podremos encontrar un modelo educativo pedagógico y de rescate de valores para Guatemala gracias